La flexumería Ahora es el piano Dicen Ataca Beto y Eli Las comandras del sabor La muñeca Buena fleximanía Vaya con el piano Inteligente es el rock La U de gay La lámina El cholo La conga La conga Paisaron de la colonia Montezuma Oscar en la triunfo La paz se llama a los baños Paisa mi compadre Echango Incestosa la güerita Y dice Ese coyote Ese coyote El pitufo Banditas de la paz El jugo Banda calaga Sabroso La diosa dio melenco Ajá Hoy nos acompaña el maestro ganso Ataca Ya llegaron las tortas Ya llegaron las tortas Ahí se mi niño Con mucho cariño Para mi niño El salserito Sonido de la ciudad Sonido de la ciudad Sonido de la ciudad Sonido de la ciudad La era salsera La conga Sabroso ¡Adiós! ¡Y de suave! ¡Librarnos de todo mal! ¡Sabor! ¡Librarnos de todo mal! ¡Librarnos de todo mal! ¡Librarnos de todo mal! mar, no es azul, el rorro y Rodrigo Prado se catepe, la sangre que le dio el mar, Sandy Flores, como el coral, y ardiente, sonido maliza, agua, y roja como el coral, y ardiente. Tenemos un saludo que dice Virginia Torres Maldovinos, gracias a su herida de vida, Pedro Perea Lacuga, el líder de los sonidos, como un abrazo, lo dice la tripla desde Temazcal 5, Mario Bernardo, que bonitas palabras, te voy a contar hoy solo mi jefecito, solo recuperación a mi jefecita Virginia Torres, hoy nos acompaña el Pachuco de la Ramos, bueno pues jóvenes, vamos a dedicar ese tema sabroso, el rustico, para la gente de San Juan de la Golosones, y la Sibomami, que hoy nos acompaña, son los esenciales, a la Sibomami, un silbido marinero, cumbia de tuna por té, oración de pescadores. Bueno pues jóvenes, les decía yo que ya sabes, Juan de la Sibomami, hace como dos semanas, cumplió años, nuestra gran amiga Vero, felicidades Verito, más tarde, más vale tarde que nunca, ella es de los tonis, San Juan de la Golos, ya si no se va a poner el chillán, continuamos en este programa jóvenes, queremos hablar a los checos de la familia Morales, a Sergio, el famoso checo familia Morales, allá en la calle de Durango. Hoy mismo. Voy a poner una cumbia, para que baile la vidriera. Este tema llegó a México hace aproximadamente 60 años, hoy lo vamos a recordar en ese barrio del Carmen, la música de Don Pablito Perea, sonido arcoíris. Vámonos hasta Colombia, y va dedicado para el garoche y su esposa, la garochita, con mucho amor, Allente Escoco, la gente de la pista, salón, la rumba te cama, Julio y Héctor Morrison. Vámonos hasta Colombia, una cumbia. Suena el acordeón. Digo, esas cumbias, ahora voy a ver el capulque. Allá. Y me voy a poner la cumbia. Virginia Torres, maldominos. Mi amor. Allá. Hola, manita. Qué bonita cumbia. Salió la luna. Mira la que bella. Allá. 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 Que yo te lo baño a sus fiestas. Los primos. Allá. Allá. Salió la luna. Mira la que bella. Mira la que bella. Mira la que bella. ¿Cómo se llama la cumbia? ¿Cómo se llama la cumbia? Me salió la luna. Mira la que bella. Pancho Monas. Mira la que bella. Suena el acordeón. Llegó mi niño, árguen y venados de traspal. El gordo y la organización los chivis. ¿Cómo dicen? Celupa, la chona, el trozo y el fijo brillante. Allá. Regole, regole, regole. Y no tu trombones están sabrosos. Ahora ese trombón. Pablito Perea León. Tu música. Sonido. Arcoiris. Grisalito Pompis, el cachorro. Chucho. Báilalo. El pequeño. Antoine. Taconga de corazón dados de Morelos. Vigo. George. De Pines. Colonia Montezuma. Erick Orrera. El güero Tandas. Manuel Rafa y Bedi. La linda y pequeña Melanie. Ahí está Juan Dieguito. Ese acordeón para Óscar y Lucía. San Felipe. Puebla. ¿Cómo se llama la cumbia? Ya salió la luna. Mírala que bella. Unita terranas. Como mi morir. ¿Cómo se llama la cumbia? Ya salió la luna. Mírala que bella. Todo confirmado 12 de noviembre. Nos vamos con la banda del Callegón Barrio Norte. El aguacate. El aguacatito. Puro equipo malcriado Barrio Norte. El pez. El cerillo. El alegreo. El pico. El robo. El pelón. Incorrecto en Zeta Cuba. Allá. Ya nos acompaña el Chilis y su esposa. El Mondragón. ¡Míaigado! Para el Picudito y la banda burra. Ahí salva el dragón y su esposa. Báil, abuelo. Échale, abuelo. A la que baila es con el de Tacubaya. La conga. La conga. Axel. Daniel. Rando. El erizo. Fom. Daniel. Puro Petro Rocco. Y Pedro Pérez. La conga. Ahí sale mi niño Felipe. Uvas. La conga. La conga. La conga. Ya digo mi señora Nela. Yo lo llamo que es uva. Mamacita. Ahí va. Patos locos. Olor a café. Guachale. La tremenda Ale. Golosas y compulsivas. Recibe. El pelón. El Alexis. El Johnny. El marquilloso. Puros camorras. Mit. Pedro Pérez. La conga. Báilalo. Chulo el trombón. El Perry. Y Leonián Tevito. Las chicas y viajeri. Misael. Ritmo y son. Misael Romero. El Boris. El negro. Puro tapatío. Si se levanta un pinche y digo toques. Misael Romero. La conga. Dedícaselo al amor de mi vida. Mary. De Grisias. Y dices. Se salió la luna. Mira la que bella. Lulita de rana. Como mi moreno. Como dice. Se salió la luna. Hoy nos acompaña. Ahora Erick La Voz. Erick La Voz. Y la galletita. Su bizcocho. El macono. La morita. Cuentos hasta el hoyo. La conga. La conga. Olé, 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 olá. Que en el cielo se ve obedecer. Se va. Se va. Olé, olé, olá. Que en el cielo se ve obedecer. La gente de Whisky Lugan. El Roger. Eddie. Carina. Gerardito Conga. Ahí está mi negro. Sabor y glases. En el cielo que veo brillar. Ya nos acompaña Noemí la Cachonda. Bueno, muy jóvenes, en este programa quiero saludar a mi novia Noemí la Cachonda. Saludos a Noemí la Cachonda. Jóvenes, el tiempo premia. Y vámonos con ese segundo tema para hacer la invitación. Ese día, viernes catorce de octubre, vamos a festejar tres décadas de sonido. La conga. En el extranjero olímpico con un cartel de agasajos, y entre ellos llegan sus invitados sociales. Me abandonaste, pues, el que sabe que soy pobre, divulgando y maldiciendo mi nombre por ahí. Me dejaste de dar todo solito. El creador del sexato juventud. Vamos a recordar a tabaco. Mala. Sexato juventud. Y empieza con el piano. Y dice... ¿Cómo se llama? Vamos a abrir la rueda con ese tema para la Lachona, Aron y el Mauricio. Toda la banda burra es Lachona. Le voy a conocer. Lachona, Aron y Mauricio. Ahora sí, suena el piano. Oguabaja, Andorra, recorre. Y dice... Mala. Tú eres de las mujeres que juegan con todos los hombres, olvidando por completo. Lupe, Piches, Gabriel y Marco. Mala, mala, tú eres mala de cora. ¿Cómo dice? Mala, mala, tú eres mala de cora. Sabroso. El amor no tiene precio. Dedícale ese tema. Si te vengas. Para mi niño. El hijo del barrio. Me deja. Venezuela. Mala. Sabroso. Tú eres mala de cora. Y ahí va el flaco de oro. Mala, mala. Casi su cumpleaños. Mala. Si algún día... Felicidades, Ricardo. Suplicando mi perdón. Solo un día desprecio. Y dices... Perdena el corazón. ¿Cómo se llama? Mala, mala. Empiezo. Ney, gris. Natanel. Purochencha. Mala. Tú eres mala de corazón. Dices... Tú eres mala de corazón. ¿Qué? Tú eres mala de corazón, mene. Mala, mala. Tú eres mala. Ahora viene el piano. Que tú dejaste esa tabacita. Ahí sabe el cóndor. El chiquis de Tepito. Chicho Lerta. Ay, tú no sabes. Ese piano para el Tony. Mala. El diablo. Mala. Siete vientos. Mala. Mala de corazón. Canta Tampoco. Carlos Quintanilla. Mala. Tú eres mala de corazón. Sabor. Mala. Mala. Tú eres mala. Ahora ese piano. Sabor. Y en la tecla. Ojo de vaca. Ese mismo. Ahí está mal. Ahí está mi niño. Los iris. Ahí en la calle de Colones. Cácer Morros 166. Toluca. Libre. Superreyes. Aramis. Pink and Blue. Ahí está Chavita O'Connor. Katy Mequía. Llegó la familia campeona. El piano. Alexis. Emily. Alimi. La niña de los ojos bonitos. Niño sin rumbo. Vaya con el piano para la familia campeona. Mala. 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 Y seis. Ahí está mal. Y en la tecla. Ojo. Hoy nos acompaña. La Roca Roca. Chico Salpa. Eric Alemán. Mick Pedro Pérez. La cumbre. Sabrosos. Ajá. ¿Quién? Sabrosos. No mandame a ver la cola. En el cielo a estrellas. En la tierra mujeres bellas. Para Mariana. La melota a todos ellas. El cholo. Vaya con el piano. Vaya con el piano. La tremenda. Dolosas y compulsivas. Ese piano para mi compadre. Echango y su esposa. La güerita. El piano. Ahí está mi señora la galletita. La chica. Deja a mí la canción. Y en la tecla. Ojo de vaca. Ese mismo. Mi Pedro Pérez. La cumbre. Acá. En el aniversario. La cumbre. La cumbre. Sabrosos. La chinita y su anucho. El monstruo. César. La china. Ailín. Uno line y dos. Joaquimalfa. El padrecito. El remy. Llega un mes aigado en la banda de Quintero. Ricardo Chacón. La cumbre. ¡Vaya, juicito! Los padrotas de la Martín Carrera. Vicks Pedro Pérez. ¡Vaya, juicito! ¡Vaya, juicito! Mala. ¡Ajá! ¿Quién? Tú eres mala de corazón. Tú eres mala de corazón. ¡Se va! Mala. Mala. Tú eres mala de corazón. Que te burlaste del cabaquito. Que te burlaste de verdad. Que tú hablas mal de bien te corojo. Y tú no sabes quién es él. Mala. Mala. Tú eres mala de corazón. Tú eres mala de corazón. Salud para Marco Antonio Frías. San Miguel Izacalco. Mala. El Pelón. Diospa. Venados de trasbal. Mala. Mala. Se hace mala de corazón. Continuamos y voy a trabajar ese tema. Las cumbias que en aquellos años voy a dedicar ese tema para toda la organización de los frimos que hoy nos han hecho esta invitación. Ahora sí, hace rato les decía que íbamos a bailar una cumbia con los giradores de la cumbia del saxofón, la niña. Tantos éxitos de los piratas y esa grabación vamos a recordarla. Ese tema originalmente pues salió sucio, hicimos el propósito por limpiarlo, así que vamos a ver cómo se escucha. Vámonos con ese tema para mandar un saludo a la señora presidenta desde Tonamitla para Berito de la Familia Plaza. Vamos a bailar. Nos dice, con el sabor de Colombia, los piratas de San Felipe, noche de cumbia. Colombia. Y dice, con el sabor de Colombia. Allá. Vamos a bailar sabroso con esa cumbia que nos dicen si somos incertidumbres. Noche de cumbia. Miratas de San Felipe. Suenan las trompetas. Y dice. Allá. Escucha la voz. Escucha la voz. Allá. Escucha ya los amores. Allá. Diez y Vargas. Allá. Que sabor. Ahora escucha la voz. Y dice. Escucha ya los tambores. En esta noche de cumbia. ¿Y qué? Las velas se van prendiendo. La gaita suena y resuelve. Oye lo que dice. Sus negros con sus parejas. Van bailando en la cumbia. ¿Qué cosa? La gaita con sus tambores van sonando en la barra. Cumbia, quiero cumbia. Cumbia, quiero cumbia. Va a bailar como minera. Cumbia. María de la luz, perea pineda. De mi tierra. Y esmana la morena. Allá. Sabroso. La familia Acevedo. Paquito. El bolita. El tío Chucky. Todos los sanzanios. Pura gente fina. Allá. Se llama Noche de Cumbia. Escucha la voz. Escucha la voz. Allá. Para mi mamá, la señora Carmen. Familia Romero. En el ISO. Ahí está la abuelita Carmelita. En esta noche de cumbia. Las velas se van prendiendo. La gaita suena y resuelve. Qué bonita voz. Los negros con su pareja van bailando en la cumbia. La gaita con tu tambor levantó. Cumbia, quiero cumbia. Cumbia, quiero cumbia. Ese chiquito. Si se dominé. Y se siga. Puros primos. La cumbia. La cumbia. El sabor de fiesta. Mario del Carmen. Esa cumbia va dedicada a San Juan de Aragón. Para todos los sancuanes. Los dones. Departan de sus frivos. Allá. Funciona. Escucha la voz. Escucha ya los tambores en esta noche de cumbia. ¿Qué? Las velas se van prendiendo. La gaita suena y resuelve. El higo del barrio. El negro con su pareja. Sonido en la selecta. No es la cumbia. ¿Qué? La gaita con sus tambores van sonando. En la barrio. ¿Cómo dice? Cumbia, quiero cumbia. Va bailar como con mi negrito. ¿Cómo dice el coro? Cumbia, quiero cumbia. Que se ríe. Ahora las trompetas. Ahí está Paquito Chico Salva. La congén. La congén. ¿Qué es mi señora chingada? Ahí está la galletita. Qué bonitos recuerdos de Acapulco. ¡Ajá! Organización Pocos de los Sinceros. Llegó la gente de Toluca. Un sañocan, satanás, cachetes, edentes. Y etropea. La congén. Dice. Toda la banda grafiteras. Toda la banda grafiteras. Y etropea. Y fruta, si nadie va. Y el ire. Que toda la gaita suena y resuva. Los negros con sus parejas van bailando en la cumbiamba. ¿Cómo me acuerdo de mi quebecita con esas cumbias? Dice. Cumbia, quiero cumbia. Este ritmo es de mi nieve. ¿Cómo dice? Cumbia, quiero cumbia. A bailar como vine en la cumbia. Esas trompetas. José Cruz. Ahí está la familia Coronado. La conga. La conga. Escucha la voz. Allá. Escucha ya los tambores en esta noche de cumbia. Las velas se van presiendo. La gaita suena y resuva. Los negros con sus parejas van a su cumbia. Gabriel Sussaki. La gaita suena y su banda. El tambor de Bantona. ¿Cómo dice el coro? Cumbia, quiero cumbia. A bailar como vine. ¿Cómo dice el coro? Cumbia, quiero cumbia. Que este ritmo es de mi tierra. Eddie. El bebé. Siete vientos. Allá. Sabroso. El Diego Mix. Familia Montragón, mi agado. Mix de brotea. La conga. Allá. Jesús y sus valoras. Jesús y sus cumbias. Ahí está la familia Tapoya. La conga. La conga. Se va la cumbia. Ya nos acompaña el turnero y sus ex-elecades. Escuchan ya los tambores. La premenale. La noche de cumbia. Esa vicky. Las velas se van prendiendo. La gaita suena y resuva. Los negros con sus parejas van a su cumbia. Ya llegó mi gavicky. Y ambas. La gaita con sus tambores van a su cumbia. ¿Cómo dice el coro? La randa. Cumbia, quiero cumbia. Que este ritmo es de mi tierra. ¿Cómo dice el coro? Cumbia, quiero cumbia. A bailar como cumbia. ¡Sabroso! Se va. Hay Zafaquito Acevedo. Su hermano es bonita. El tío. Allá en la merced. La conga. La conga. Bueno pues jóvenes en este programa vamos a muy buen paso. Y bueno pues queremos de antemano que todo el mundo hoy pase una noche súper esencial. Continuamos. En este programa voy a complacer y a saludar a El Pato. Al Cebas. Al Tacho. Al Negro. A Jimmy. Intocables de soles que nos acompañan en este programa. Góvenes vamos a muy buen paso. Tenemos saludos para el wherever. ¡Vamos a volverlo conmigo! ¡Ahora abrindo a volverlo conmigo! ¡Ahora abrindo a volverlo conmigo!